Lectura espiritual para el martes de la vigésima octava semana del tiempo ordinario De la carta de San Agustín Obispo a Proba A nosotros cuando oramos nos son necesarias las palabras Ellas nos amonestan y nos descubren lo que debemos pedir Pero lejos de nosotros el pensar que las palabras de nuestra oración Sirvan para mostrar a Dios lo que necesitamos o para forzarlo a concedérnoslo Por tanto, al decir santificado sea tu nombre Nos amonestamos a nosotros mismos para que deseemos que el nombre del Señor Que siempre es santo en sí mismo Sea también tenido como santo por los hombres Es decir, que no sea nunca despreciado por ellos Lo cual ciertamente redunda en bien de los mismos hombres Y no en bien de Dios Y cuando añadimos, venga a tu reino Lo que pedimos es que crezca nuestro deseo de que este reino llegue a nosotros Y de que nosotros podamos reinar en él Pues el reino de Dios vendrá ciertamente, lo queramos o no Cuando decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Pedimos que el Señor nos otorgue la virtud de la obediencia Para que así cumplamos su voluntad como la cumplen sus ángeles en el cielo Cuando decimos, danos hoy nuestro pan de cada día Con el hoy queremos significar el tiempo presente Para el cual, al pedir el alimento principal Pedimos ya lo suficiente Pues con la palabra pan significamos todo cuanto necesitamos Incluso el sacramento de los fieles El cual nos es necesario en esta vida temporal Aunque no sea para alimentarla Sino para conseguir la vida eterna Cuando decimos, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Nos obligamos a pensar Tanto en lo que pedimos como en lo que debemos hacer No sea que seamos indignos de alcanzar aquello por lo que oramos Cuando decimos, no nos dejes caer en tentación Nos exhortamos a pedir la ayuda de Dios No sea que privados de ella Nos sobrevenga la tentación Y consentamos ante la seducción o sedamos ante la aflicción Cuando decimos, y líbranos del mal Recapacitamos que aún no estamos en aquel sumo bien En donde no será posible que nos sobrevenga mal alguno Y estas últimas palabras de la oración dominical abarcan tanto Que el cristiano, sea cual fuere la tribulación en que se encuentre Tiene en esta petición su modo de gemir Su manera de llorar Las palabras con que empezar su oración La reflexión en la cual meditar Y las expresiones con que terminar dicha oración Es pues muy conveniente valerse de estas palabras Para grabar en nuestra memoria todas estas realidades Porque todas las demás palabras que podamos decir Bien sea antes de la oración para excitar nuestro amor Y para adquirir conciencia clara de lo que vamos a pedir Bien sea en la misma oración Para acrecentar su intensidad No dicen otra cosa Que lo que ya se contiene en la oración dominical Si hacemos la oración de modo conveniente Y quien en la oración dice algo Que no puede referirse a esta oración evangélica Si no ora ilícitamente Por lo menos hay que decir Que ora de una manera carnal Aunque no sé hasta qué punto Puede llamarse lícita una tal oración Pues a los renacidos en el espíritu Solamente les conviene orar con una oración espiritual ¡Gracias por ver el video!